Esto es una rata miserable, un ser despreciable al cual el único y primero que lo denunció fui yo. Esto es, Cristina, lo que venías a hacer. Esto era el procuro del cabaret de olivos que ustedes están generando el caldo de cultivo para el hartazgo social transversal. Si el presidente es putanero, todos son putaneros, porque está bien. O no tenés vos los informes de inteligencia que elegiste de presidente y no sabés quién es. Este cabaret a contramano que nos gobierna le pavimenta el regreso a la derecha liberal traidora a la patria. Se lo pavimenta. Pasó todo lo que te dije que iba a pasar. En aquellos tiempos cuando yo lo escuchaba a Santiago Cunio con este nivel de exaltación, yo decía, bueno, me parece que se le va la mano al hombre, porque todavía ninguno de nosotros estaba convencido de que las cosas pudieran ser tan obvias como hoy se conoce. Santiago, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rolo? Buenas noches. Bien. Contame tu exaltación de aquellos tiempos. Cómo no. Hoy yo vivo la exhumación de un cadáver que denuncié hace cuatro años y una autopsia tardía de la sociedad sobre una persona que es una moral, un corrupto y que siempre lo fue, que es Alberto Fernández. Cuando yo di la información, por supuesto chequeada, y ahora están las pruebas al canto para que no tenga que dar mayores explicaciones las que di hace cuatro años, la sociedad prefirió no creer, porque claramente uno no quiere pensar que en la casa de gobierno, mientras el pueblo sufre, hay un Nerón o un Calígula utilizando el Estado para sus vicios pornográficos y sus depravaciones sexuales. Pero bueno, era exactamente así. La información de la que yo gozaba era exacta, a uno y calificada. Voy a decir que es como dice Fabiola, que van a aparecer más noticias sobre mujeres. Yo sé, sé lo que se decía en aquel momento, que era que por la noche llegó un momento que le sacaban el teléfono porque no paraba de tirar tiros, digo, tirarte perros, tiros, onda, a cantidad de actrices, periodistas, productoras. Por eso que Cristina en un momento dado dice, yo puedo mostrar el teléfono, no como algunos, en el momento en el que tiene la crisis por el vocero Juan Pablo Biondi. Sí, el tema es que Cristina, en ese momento cuando habla del celular y dice, yo puedo mostrar mi teléfono, se basaba en la información que consumía de aquellas editoriales que yo daba a conocer, se preocupó por informarse. Yo le dije a la aire, Cristina, vos tenés los informes de inteligencia de quien elegiste de presidente, con lo cual no desconocés. El tweet de Cristina es, diría yo, un poco feliz esto de decir que Alberto es un mal presidente y una mala persona que le pegó a su mujer sin hacerse cargo que ella eligió al mal presidente y al golpeador por su propio dedo y voluntad. También lo votó la gente, ¿no? Digo, no sé, también lo votó la gente. Sí, lo que pasa es que Alberto Fernández, que nunca fue peronista, no hubiera pasado el filtro de una interna sin el dedo de Cristina, por eso no hay internas. Entonces, la realidad es que no solo lo llevó a la presidencia, sino que lo hicieron presidente del partido justicialista. O sea, la crisis profunda de una dirigencia autista que no entiende el reclamo social y que no entiende que la sociedad se hastió de este tipo de situaciones, hoy ve con asombro, y gracias a Dios, en lo personal, siento el reconocimiento social de que se los avisamos hace cuatro años y tardamos cuatro años en darnos cuenta. Fabiola dice, sin equivocarse, que va a aparecer mucho más, porque ahora estamos frente a la autopsia y claro, yo en el momento... ¿Qué más va a aparecer? Tenemos, obviamente, el listado de sus chicas que yo había conocido hace cuatro años en las entradas oficiales y las ilegales de mujeres a Olivos con la Casa de Gobierno y antes que Fabiola se mudara a la Casa de Huespedes, él las usaba para sus fiestas privadas en Olivos. Con lo cual... O sea, que antes del conflicto final con Fabiola. Sí, claro. En ese contexto se inscribe lo de Tamara Petinato. O sea, que durante la pandemia, la cuarentena más cerrada, recibía dos horas y media en persona a una mujer, cuando cualquier otra actividad del presidente se hacía vía Zoom. Sí, pero aparte, yo, Rolo, yo di a conocer los nombres de los ingresos de Tamara Petinato hace cuatro años. O sea, lo que vos tenés ahora es la prueba fílmica de lo que existía ya probado con los ingresos en plena pandemia a la Quinta de Olivos y a la Casa de Gobierno y también tenía su reducto en Puerto Madero. O sea, vivió prostibularmente desde el primer día, nunca gobernó, se dedicó a usufructuar el poder en función de sus vicios personales. Yo quiero que vos recuerdes que Fabiola sabía perfectamente que él era un violento y que ella estaba en el papel, perdón la expresión, pero es la manera gráfica y popular, ella era la cornuda de todo esto. Fue una relación tóxica desde el primer día porque Alberto, adelante de ella, pateó en el piso a un jubilado. Ustedes no sé si recuerdan, están las imágenes, cuando en un café lo empuja y lo patea en el piso. Con lo cual, si vos sabés que estás con alguien que es capaz de pegarle a un hombre de la tercera edad en el piso con una actitud cobarde y miserable, sabés que es un hombre violento porque ningún hombre como la gente abusa de una posición dominante sobre una persona con inferioridad física para defenderse. Con lo cual, ya estaba claro que Fabiola sabía que él era irremediablemente corrupto y amoral y violento. Sin embargo, la relación continuó y yo puedo dar fe absoluta de que cuando yo presenté pruebas de una de las chicas de Alberto que rondaba la Quinta de Olivos y le mandaba mensajitos desde el lado de las paredes de Olivos, ella se comunicó con esta señorita y chateó con esta señorita. Con lo cual, ella tenía intercambio con muchas de ellas y sabía la existencia. Sí, ella lo dice en la nota ayer. Claro, pero yo mostré eso. O sea, la sociedad tiene que entender que estaba advertida. Yo hoy le digo a la sociedad cuando aparezcan las pruebas de lo que hemos dicho de mi ley, esto les va a parecer juego de niños. Esto, que parece terrible y que es terrible porque hay un violento golpeador en la casa de gobierno que golpea a su pareja que nunca fue la primera dama porque nunca fue la esposa del presidente pero es víctima de los golpes y el maltrato de un corrupto moral que es Alberto Fernández. Lo que llama la atención de aquel análisis es que vos decías esto pavimenta el regreso de la derecha. Lo que no he imaginado que iba a ser la derecha en su versión ultra. Es que era inevitable porque si esto era el progresismo no había ninguna posibilidad de que no volviera una empleada de Astiz y un loco que plantea un nivel de libertarismo que habla de comercialización de órganos y bebés. Claramente el péndulo es extremo y cuando vos soltás el péndulo de un extremo progresista supuestamente progresista de izquierda vas a parar a la derecha reaccionaria liberal. ¿Qué más se va a saber qué pensás que se va a saber? Mirá seguramente Fabiola tiene porque lo tiene y no porque lo encontró en el celular con el que jugaba el nene tiene otra información otros videos de los que dispone e información porque ella hasta se sacó fotos con Alberto y alguna de sus amantes o sea que ella sabe quiénes son y sabe y tiene esas fotos para poder mostrar que incluso la hicieron posar con las chicas de Alberto o sea que le decían parate acá y la obligaban a forzosamente a estar conviviendo con las amantes de Alberto digamos con lo cual ella seguramente va a ir sacando más cartas que se van a demostrar ¿sabría de los negocios de Alberto? porque mientras por otro lado el que decía que era honesto ahora está corralado por ese curro que habían montado con los seguros Fabiola ¿sabrá de eso también? Fabiola conoce bastante por ejemplo de la administración del Banco Nación donde la pusieron de presidente honoraria de la fundación y manejó información de lo que pasaba en el Banco Nación ¿en Nación Seguro decís vos? Claro exactamente con lo cual si el juez Cercolini la cruza de expediente y en uno la tiene como víctima y en otro la cita como testigo la cuestión puede ponerse todavía más caliente y va a estar más caliente porque después del allanamiento le llevaron 20 pendrides dos celulares y una tablet a Alberto Fernández y lo que va a pasar es que van a aparecer más negocios Santiago te agradezco mucho el contacto fuerte abrazo Rolo gracias Adiós